El régimen se ha encargado de propagandizar por los medios de difusión masiva que la base de material de estudio del comienzo del curso escolar están garantizados. Veamos qué dice la población al respecto. Mi madre, que soy ama de casa, ¿cómo yo puedo agregar estos libros si no tengo pegamento? No tengo nada para poder apretar. Tuve que vender la leche de mis hijos para poder cortar los poros, para poderlos cortar, veniendo aquí y aquí. La directora me explica que no había libros. Entonces yo le dije que por fin el televisor decía que los niños en este curso, jugaban todos los cursos, iban a empezar con libros nuevos. Ella me dice que no le haga paso lo que dice la televisión, que todo lo que dice la televisión es mentira. Mi hijo, para empezar el curso, tuve que luchar bastante para poder comprar las mochilas que están bastante carísimas, carísimas, que me costó las mochilas 16 pesos. Las medias me costaron 35 pesos. Todo está caro para los muchachos en la escuela. En la escuela te están recibiendo los padres de zapatos que sean blancos, negros o marrones, que están carísimos en la tienda y cuando aparecen. Las mochilas también están en altos precios y además los libros están en pésimas condiciones. Tengo dos niños que asisten a la primaria y a principios del curso te siguen mochilas, medias, los libros borrados con nylon, donde el Estado no te vende ni los forros, ni los nylon, ni la presilla, no te dan medias, zapatos, no te dan nada. Se me ha hecho muy difícil adquirir los materiales para que ya comience el nuevo curso, porque la mochila está muy cara, están entre 15 y 20 dólares. Se usé, es muy difícil. Los zapatos tuve que adquirirlo en la calle a 25 pesos, 25 se usé. En la Ferrería también está difícil, es decir, está la caricia, la media cara, todos, todos los que van a adquirir el caricia. Exigen, pues la media o blanca, exigen pelpa, roja, blanca o azul. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hay que ir a la Ferrería a comprarla y mi salario. Yo no tengo salario, pero puedo comprar una pelpa blanca. Yo le puedo poner a mí, a la pelpa que yo pueda ponerle, que yo pueda dar las condiciones que yo como madre pueda darme.